A Pablo te pongo como presentador y a partir de ahora puedes mostrar tu pantalla para todos y empezar con el plan de… para enseñarnos cómo se hace un tema de plan de inversión. Muy bien, gracias Alberto. Buenas tardes a todos. Visto que tenemos aquí una asamblea mixta, pero me parece que son más los españoles que los portugueses, lo voy a hacer en español. Quien no lo entienda me avisa. Y hago la traducción sobre la marcha sin problema. Vale. Entonces, yendo un poco al grano. ¿Sí? ¿Me veis? ¿Me veis? Oye, ¿qué pasaba por la parte? Lo de la Siberia, si lo pasaba ahí. Vale. ¿Me ves o no? No escucho a nadie. Sí, 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 lo vemos, lo vemos. Ah, vale, perfecto. Vale, bueno. Una pequeña presentación, tampoco merece mucho más. Para que veáis que tampoco venimos aquí a hablar de, bueno, de cosas que no vienen al caso. Vale. Vamos a, ya por experiencia, llevamos ya tiempo asesorando en las tartas, en inversiones y tal, vamos a tratar de desmistificar todo esto, especialmente en este ámbito, digamos, perdonarme, especialmente en este ámbito, cómo decirlo, inicial o preliminar, en que tampoco hace falta grandes, grandes nociones financieras. Tampoco vamos a hablar aquí de valor o de la empresa, efectos de inversión, que eso sería, bueno, lo haría para otra ponencia, a lo mejor de dos o más horas. Entonces, quiero incidir, más que nada, en lo que es, lo que significa, ya a quien va dirigido y que tengáis nociones de fórmulas jurídicas y financieras de cálculo y de actuación para que esto realmente tenga algún tipo de efecto práctico, ¿vale? Así que vamos a dividirlo en cinco fases. La última, bueno, la última es más, va a ser mucho más por encima. Yo calculo que por cada, por cada diapositiva tardaremos diez minutos y tal, si necesitas más, me avisáis y no pasa nada, ¿vale? Bien, plan de inversión, ¿qué es? Lo fundamental. Yo veo aquí diferencias y similitudes con plan de negocio, que supongo que ya habéis entrado en esto, pero son realmente más las similitudes que diferencias, ¿vale? O sea, vamos a dejar las partes formales y centrarnos en la parte material y, en realidad, si quieres iniciar un negocio desde raíz y necesitáis dinero, pues vuestro plan de negocio es, desde luego, un plan de inversión. O sea, ¿qué quieres hacer con ese dinero? ¿Cuánto necesitáis? ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo puedes ganar dinero, no? Después, normalmente, cuando, si no estamos hablando de una fase inicial, de seed capital y todo lo demás, entonces, realmente, ya lo que buscamos con la inversión es darle otro, otro empujo al negocio, otra, escalarlo. Y tenéis ya que, bueno, demostrar cómo va el negocio en sí, qué API o qué Key Performance Indicators tenéis de cada actividad, de forma, al final, que va todo dirigido a lo mismo, intentar convencer o demostrar y convencer a los potenciales inversores que, realmente, aparentemente, la empresa va bien lanzada y que lo que realmente necesitáis es un poco más o bastante más para dar paso siguiente, ¿vale? Entonces, ¿a quién va dirigido? Stakeholders, por no decir shareholders, que serían como accionistas. Stakeholders son todo tipo de personas, entidades que tengan algún tipo de interés en la marcha de la empresa, ¿vale? Socios existentes, ¿vale? Esto es importante porque si ya tenéis la empresa montada y sois unos o en algunos o muchos socios y tenéis una idea que necesita más recursos, la primera persona que tenéis que convencer son los demás, porque pueden, de las dos, una. O necesitáis que los demás aporten más dinero o algún tipo de bien con valor económico y que sea útil para la marcha de la empresa. O necesitáis, por ejemplo, utilizar las reservas de la empresa, los ahorros de la empresa, para dedicarlo a una actividad distinta o a darle un empujo distinto o, digamos, expandir la actividad que ya tenéis en un ámbito que a lo mejor ni siquiera estaba previsto al inicio, ¿vale? Family, fools and friends, la triple F. Bueno, familia, tontos y amigos. ¿Se puede considerar como inversores? Bueno, sí, en el sentido de que le está pidiendo dinero, ¿vale? Normalmente no suele ser mucho, por definición, le puede convencer, bueno, le pueden dar dinero esperando conseguir un retorno o casi como una donación o, digamos, disfrazada, ¿no? Digan, venga, toma y a ver qué pasa con esto y no voy a esperar que obtenga ningún retorno, ¿vale? Seed capital, capital semilla. Típicamente se utiliza en una fase inicial de la empresa, ¿no? Como tal semilla para que esto arranque. Venture capital. Aquí ya estamos hablando de inversiones ya muy gordas, fondos de inversión, otro tipo de entidades que lo que buscan son claramente una rentabilidad, que ya más adelante debruzaremos sobre ello, y poco más, ¿vale? A lo mejor algún tipo de control sobre la dirección de la empresa, pero al final estamos hablando de gente que tiene dinero y busca rentabilidad para sí o para su cliente, ¿vale? Socios tecnológicos. Es importante pensar que las inversiones no tienen solo por qué ser en dinero, ¿vale? De lo que se trata es qué necesitáis vosotros en cuanto empresa y quién os lo puede dar, ¿vale? Un ejemplo muy claro. Necesitáis crear una plataforma online, ¿vale? Tenéis algún tipo de conocimiento, se espera, del sector en el que os queréis mover. Tenéis ya un otro cliente, tenéis proveedores, tenéis muchas cosas, pero al final necesitáis entrar en el canal online, por alguna razón Amazon o Alibaba no sirve de nada, y decidís crear una plataforma propia. Puede desarrollar una plataforma online, puede, si es especialmente compleja, puede costar muchísimo dinero, ¿vale? O lo tenéis, o tenéis que pedir el prestado, o tenéis que conseguir un tercero que os lo desarrolle, ¿vale? Seré vuestro socio tecnológico. La cuestión es, ¿a cambio de qué? ¿Cómo valoráis? El, bueno, el valor, por repetirme, el valor inicial de vuestra empresa antes de la plataforma. ¿Cómo valoran ellos el coste de la plataforma? Bueno, si cogen valores de mercado, sus propios valores de mercado es más evidente, pero no significa que el valor de esa aportación tecnológica se reduzca al valor de mercado, especialmente cuando no queréis pagar nada por ello. Porque si resulta que la plataforma, o si en la plataforma os quedáis completamente coges, no puedes hacer nada, yo creo que la conclusión es evidente, ¿no? Pero la cuestión es cuánto realmente vale para el negocio, no el valor de mercado, cuánto realmente vale para el negocio la plataforma. Y ahí, ¿se escucha o no? Sí, se escucha perfectamente. Son una cosa. Estamos hablando de ideas de negocio, no tienen por qué ser plataformas en general, ¿de acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando de formas de inversión y tipología de inversión, ¿vale? Cuando hablamos de plataforma, decimos eso, exactamente. Es lo que quería dejar claro, básicamente. Eso es. Entonces, pero a lo que iba, ¿no? O sea, la idea es que, y ya entraremos en tipologías, que al final una inversión puede ser cualquier tipo de aportación por parte de un tercero, ¿vale? Puede ser dinero, puede ser tecnología, puede ser un establecimiento comercial ya en funcionamiento, puede ser lo que haga falta para la empresa que busca la inversión, ¿vale? No os obsesionéis con el tema de dinero, porque a veces, o muchas veces, puede ser incluso casi lo de menos. Pero eso sí, todo lo que aporta el inversor tiene valor económico. Y eso después genera todas estas discusiones entre cuánto vale tu empresa antes de la inversión, cuánto vale con la inversión, ¿vale? Bien, ¿para qué sirve el plan de inversión y qué mensaje tiene que transmitir? Evidentemente, el plan de inversión, como el plan de negocio, lo que tiene que transmitir es qué voy a hacer, o sea, qué recursos necesito yo para hacer X, qué voy a hacer con ellos y cómo espero obtener beneficios. Porque al final, si es una idea de negocio, todo se traduce en cómo espero obtener beneficios de mi actividad, ¿vale? Por otro lado, desde la óptica del inversor, al inversor lo que le interesa es, uno, recuperar la inversión, y dos, obtener beneficios o ganancias sobre esa inversión. Y además, en un determinado tiempo, hay inversores que al menos quieren ser socios durante toda la vida de la empresa, hay gente que quiere, que tiene previsto en su plan de inversión, oye, yo invierto durante cinco años, entonces, yo nada más que quiero cinco años, pues entonces, en esos cinco años tengo que recuperar y ganar, según las expectativas, atención. Demostrarles con algo objetivo. Después, podrá salir bien, podrá salir mal, pero siempre ese riesgo. Pero es muy importante el factor de tiempo, ¿vale? Muy importante. Después, una cosa que se suele, no sé por qué razón, pero es muy frecuente, que se pase por auto. No vale, no vale, especialmente, o mejor dicho, no debería valer para los que buscan inversión pensar a corto plazo. ¿Vale? En el sentido de, oye, pues necesito, para llegar a este hito, necesito diez, veinte, treinta, cincuenta, cien, trescientos mil euros, un millón de euros de agua, ¿vale? Y típicamente, a cambio doy un diez por ciento de mi empresa. Eso ya supone que a lo mejor transición de que tu empresa vale diez millones de euros, ¿vale? Aquí la ocasión es la siguiente. Típicamente, típicamente, quizás en otras formas, que ya veremos, tú puedes tener y a cambio das una participación en tus beneficios, ¿vale? Y además, la posición de socio y eventualmente algún tipo de control sobre la gestión de la empresa. La cuestión es, ¿tú has pensado que después de ese hito puede haber otro? ¿Que puedes necesitar una nueva inversión? ¿Que tienes que a cambio dar otro tanto? O sea, no penséis solo en un primer hito y pensad lo más a largo plazo que podáis. Tres, cinco años, hoy en día especialmente, en los modelos de negocio y en la tipología de empresa tecnológica, aparte de que las cosas van muy rápido, también la velocidad en la que cambian los negocios va muy rápido. Entonces, no os quedéis solo en el primer hito, pensad ya en los siguientes, porque si ya estás dispuesto a dar partes de empresa, puede resultar que por no haber pensado en los siguientes y empezáis a pedir de energía y a distribuir, digamos, los porcentajes de participación a distra y siniestro y resulta que al segundo hito necesitáis otra inversión y ya os quedáis con muy poco. ¿Que puede valer más tener un 0,1% de algo que vale 50 billones de euros que un 100% de algo que vale un euro, por supuesto? Pero la cuestión es pensarlo, porque a menos titularidad de participación de las acciones, menos control de la empresa. que puede no ser relevante, pero eso ya depende de cada uno y de su propio objetivo y de su propia estrategia. Más. ¿Cómo vamos? 48. Vale, no he extendido, pero vale. Elementos de un plan de inversión. Voy a poner ejemplos y herramientas. pero con lo que quiero que quedeis bastante claro es, digamos, este gráfico. Vale. Esto diría que es el ecosistema típico de una empresa. Vale. En el centro de la empresa tenéis socios, colaboradores, tenéis que pensar en el activo, el pasivo, el valor añadido que dais con nuestros productos o servicios. Vale. Estos son vosotros. Después, relaciones con los clientes, fundamental. El modelo de negocio que queréis seguir, las garantías contractuales que mantenga el flujo de ingresos, eventualmente los llamados minimum service level agreements. O sea, vendéis productos muy bien. Si salen mal tenéis que volver a hacerlos o volver a recogerlos y volver a entregar otros. Esos todos son costes. Vale. Os lo devuelven. Pues entonces tenéis que devolver el dinero. Todo eso es importante. Vale. Proveedores. Muy importante también. Es parte del ecosistema fundamental de una empresa. Tienes que ver precios de compra, control de producción, garantías de suministro, el tiempo de entrega, garantías de calidad también, etcétera, etcétera. Medios de pago, los financiáis, no financiáis, los financiáis pagando más tarde proveedores, pidiendo préstamos. Tienes que todo ver esto. Y muy importante tener en atención las garantías de cobro. Vale. Mecanismos de resolución de litigios, costes, ahorros, que significa efectos de ingresos. Pues muy importante, canal de distribución, comunicación, agencias estratégicas. Todo esto tiene un valor que se va a traducir no solo en el valor económico de cada una de sus parciales, sino en el valor conjunto, que se llama Goodwill en inglés o el llamado fondo de comercio en español, que es lo que se llama el valor conjunto de la empresa, que no tiene por qué ser igual a la suma del valor de cada uno de sus elementos. ¿Vale? Esto es muy importante a efectos de no solo tener claro el valor, si es que se puede alguna vez tener claro, pero bueno, pues tener elementos objetivos para poder valorar vuestra empresa. a la hora de buscar inversión y a la hora de transmitir en compensación, titularidad sobre acciones, pero también incluso en el caso de que queráis vender la empresa o queráis fusionar con otra. Esto es muy importante. Y todo esto, como decía, se traduce en el valor de la empresa y en los elementos objetivos que tenéis que presentar a un inversor para intentar demostrarle cómo en el futuro, porque siempre estamos hablando en el futuro, cómo en el futuro vais a conseguir con el importe o con los medios o con los recursos que esa persona o esa entidad está dispuesta a aportar vos, cómo vais a ganar más dinero con esa inversión y más importante para él, evidentemente, cómo él va a conseguir no solo el retorno de la inversión sino también una ganancia sobre eso. Tenéis dos herramientas que os dejo aquí el link. Vamos a abrirlo de hecho. Tienen aquí una buena herramienta nueva de la junta. De hecho, con este enlace ni siquiera tenéis que hacer registro. ¿Me veis la pantalla? ¿Seguís viendo la pantalla o no? Alberto. Sí, la vemos, pero si quiere le puede dar a pantalla completa también y no pasa nada. Aquí tenéis varias cosas. todo eso es importante. Me gusta más de hecho bastante esto. Análisis de mercado. Esto es fundamental. Muchas veces vemos presentaciones de productos, prototipos, el típico o el supuesto producto mínimamente viable y en realidad la pregunta es ¿cuál es el tamaño del mercado al que creéis que os vais a dedicar a satisfacer? ¿Qué problema pensáis solucionar? Y dentro del problema ¿cuánto potencial de clientes tenéis? Después entramos en la competencia, etcétera. Porque si yo voy a... Esto es casi como si decís en España la cuenta de la vieja. Si yo tengo como mucho cinco potenciales clientes. Imaginemos que tenemos un sector sin competencia. Cinco potenciales clientes. Clientes de un sector económico medio-bajo. Tengo un producto que me cuesta producirlo, vamos a poner, mil euros. Esos mil euros le tengo que sumar algo para tener rentabilidad y cubrir los demás costes. Resulta que al final tengo que venderlo por mil doscientos, mil trescientos euros. Y si el problema que voy a satisfacer a él le vale menos de 500 euros, evidentemente no lo voy a... No voy a conseguir hacer nada porque nadie lo va a comprar. ¿Vale? Si tengo... Si consigo llegar a un sector con poder adquisitivo más alto donde el problema valga más y de paso que tenga mucho más clientes potenciales, creo que la conclusión es lógica, ¿no? Característica de mercado, sector, etcétera, etcétera, como 54, igual. Esto es muy importante. Área geográfica, tipología... A ver, no solo esto, ¿eh? Volución de mercado... Sí, muy bien, pero vamos a ver. Aquí hay otro tema que ya tiene que ver con el entorno internacional, ¿vale? Hoy en día pues estamos en un mundo globalizado con algunas... Con algunos retos motivados por la pandemia, a lo mejor con la necesidad de repensar el ámbito de la globalización en que creemos o lo que realmente necesitamos y si realmente merece la pena producir en Tailandia o si merece más la pena producir en Marruecos o incluso en España, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto área geográfica y también el mercado está bien, pero es incompleto. Si nos dedicamos, intentamos, digamos, atacar un mercado global o internacional, ya tienes que ver el nivel de ingresos del sector de mercado en el que quieres actuar en cada uno de sus países. Puedo decir, no es lo mismo, por ejemplo, no vale lo mismo un euro en España que un euro en Colombia. Está el tema de las divisas, de la diferencia de valor de las monedas y evidentemente si aquí 50 euros son asumidos por casi todos y 50 euros ya son cuatro o cinco veces más para un salario medio mucho más inferior. O sea, estamos hablando de pedir un esfuerzo muy superior. O sea, que esto es muy importante considerar las varias diferencias socioeconómicas y demográficas si pasáis al ámbito internacional. Pero bueno, es una herramienta que es bastante sencilla. Evidentemente, tenéis que buscar vosotros la información, hoy en día hay información en todos los sitios. si queréis el tema internacional tenéis el Fondo Monetario Internacional, el ICEX que es, bueno, un poco reductor de muchas cosas pero tenéis también el Banco Mundial, el FACEC, tenéis un montón de cosas. Y pues si necesitáis más datos os doy encantado. ¿Vale? Otra herramienta. Está más descriptiva, un PDF por utilizar los recursos de la Administración de Extremadura. ¿Vale? Bueno, aquí veis. El enlace de Extremadura empresarial lo basaré yo después. ¿De acuerdo? ¿Qué enlace me dices? El enlace, el enlace que han dicho que no se ve. ¿De acuerdo? Está en el PDF. El PDF va a tener acceso al PDF, ¿o no? Sí, pero hay, por ejemplo, hay un recurso ahí que está diciendo el plan de empresa que, bueno, pues que hay que comentarlo también, ¿sabes? Y que yo lo tengo el recurso, que no os preocupéis, que yo tengo el recurso de todas formas. Bueno, vale. ¿Y dónde iba? Bueno, da igual. Ahora, este es de ANJE, este es de ANJE, no se llamamos los empresarios. Esto para que tengáis otra herramienta, otro ejemplo, que vuelvo a decir, aunque ponga plan de negocios, va a dar lo mismo. ¿Vale? Estamos hablando de qué necesitáis, a qué nos vais a pedir y qué le das a cambio cómo pueden recuperarlo. Pero toda esta fase es al final de demostrar que tenéis experiencia, qué habéis hecho, qué no habéis hecho, el valor añadido que dais en cuanto a empresa, cómo os diferenciáis de la competencia, vuestro sector, el mercado objetivo, todo demás. Vale. Presentación del negocio, metodología, producción. Se puede enviar, se puede compartir esto, se puede enviar esto por chat, ¿sabes? Alberto. 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 Yo lo mando, yo lo mando, tú continúa con la presentación. Pero digo este Excel. ¿Cuál Excel? No lo veo. Este que estoy compartiendo. No veo compartir ningún Excel, estás compartiendo la pantalla de PowerPoint. Tienes que ver si compartas. Anda. Vale. Espérate, hombre. No te preocupes. No, hombre, no, espérate. Un... A ver, para compartir, un inciso, para compartir, puedes compartir o bien tu pantalla o bien aplicaciones en sí, ¿sabes? Espérate. Ahora. Ahora se ve, ¿no? Ahora se ve, sí. Venga, a lo que iba. Esto se puede enviar a través del chat, ¿o no? Sí, pásamelo por correo y lo enviamos nosotros, no te preocupes. Vale. Bueno, lo que decía, ¿vale? Promoción personal, presencia previa, tú continúa. Actividad, experiencia, motivación, bueno, esto es más, yo diría que esto es más un tema de casi autodiagnóstico de los promotores, más que algo que tenga que venir en cualquier sitio, para que, pero para que conozcamos el equipo, motivaciones son importantes también por una cosa muy sencilla. Imaginad que sois tres promotores, ¿vale? Y cada uno, además de lo que haya decidido aportar en términos de dinero, asume también funciones, no tiene por qué, pero asume también funciones dentro de la empresa. por ejemplo, uno se dedica al tema comercial, otro se dedica al desarrollo de una solución tecnológica y otro se dedica a control financiero y gestión, ¿vale? Por ejemplo, si buscas un inversor que solo aporte capital, puedo decir, el inversor lo mejor en su idea quiere estar durante cinco años y espera durante esos cinco años obtener el retorno y la rentabilidad que más o menos le parece que de todo lo que se le ha presentado le parece que puede tener. ¿Que a los cinco años no consigue? Pues diga, mira, me voy, vendo mi parte, os quedáis ahí, tengo un derecho de éxito preferente, lo que sea. ¿Vale? Ahora, resulta que, por ejemplo, a los tres años uno de los promotores se cansa porque no está ganando tanto como pensaba que iba a ganar, porque tiene familia y mientras tanto le ha salido una posibilidad de trabajar en otra empresa, tiene un salario, y el cunso que lo está presionando para que se deje de enredar y que tenga algún tipo de ingreso fijo, pues sí, muy bien, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que yo, como inversor, he puesto dinero, me he dado y he dado al equipo un plazo de cinco años, entonces, si ahora va una de las patas importantes del proyecto y sale, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Los que se quedan pueden contactar a alguien con perfil similar, pudiendo. ¿Eso implica un aumento de los gastos de la empresa y una disminución de la rentabilidad que yo esperaba? Pues es un problema, entonces, evidentemente, siempre es importante saber cómo funciona el equipo, si asumen o no por escrito un determinado periodo de permanencia mínima en la empresa en el caso de que hayan asumido algún tipo de función específica que tenga que ver con el desarrollo del proyecto y con la obtención de beneficios, porque si no, ya de entrada es un riesgo más. Aparte de que yo, como inversor, ya tengo el riesgo típico de mercado de que los planes, por lo que sea, no se lleven a cabo o porque haya pasado algo y el mercado haya cambiado, encima la casa no está arrumada, no está organizada, cualquiera de estos se puede ir en cualquier momento, entonces ya no tiene sentido. Este autodiagnóstico es muy importante, pero para empezar, entre los promotores. Forma jurídica. Es importante pensarlo, ahora no nos vamos a deburzar sobre esto, pero atención que de la forma jurídica que uno elija y según los estatutos que se preparen por parte de los socios, se puede tener más derechos, menos derechos, más obligaciones, menos obligaciones, obligaciones complementarias o en español sean prestaciones accesorias de socios, etcétera. Todo eso tiene impacto no solo para el desarrollo de la actividad como también para un posible inversor con el que contactéis. Esta parte es muy importante, nos daría para uno ahora más, pero no entra ahora. La zona, el local evidentemente es importante, si os dedicáis especialmente al evento al público en el canal offline, si os dedicáis al canal online también es muy importante la plataforma que elijáis o si tenéis una, la forma como desarrolláis ese marketing online y todo lo demás. Presentación del negocio, en fin, lo que hacéis, cómo lo hacéis, qué necesitáis, efectos de materia primos, etcétera, recursos humanos, área comercial. Es un ejemplo, pero está bastante bien para que tengáis otro tipo de modelo de herramienta, análisis del mercado. Como veis, un poco también lo que aparecía en la página, en la herramienta de la junta, porque al final es lo básico. Lo que no es básico es después el alcance, el detalle de vuestras respuestas, de vuestro análisis del mercado y de todo lo demás y de los indicadores o las métricas que utilicéis para demostrar que si vais por el buen camino y que la inversión que se os aporte va a permitir realmente conseguir los objetivos propuestos o si está empezando completamente, esos indicadores son, cómo decirlo, los pasitos, los elementos y los momentos de control que tenéis para ver si, oye, ¿esto está dentro de lo que esperábamos? Sí, vale, ¿cambia algo? Pues lo cambiamos. ¿Qué efecto tiene en los demás que habíamos anticipado? Como decía Napoleón, él decía que no hacía los planes para que saliesen perfectos porque nunca salían según lo planeado, sino para saber en qué no ha salido el qué no ha salido conforme lo planeado para que pueda gestionar, puede medir y puede preparar la siguiente la siguiente batalla. Precio, entramos aquí en el marketing mix, distribución, análisis de la competencia, promoción, punto de venta, etcétera. Ya la parte de estudio económico y financiero, estamos en lo mismo, costes fijos, costes variables, lo que esperáis conseguir o lo que ya estáis consiguiendo, los costes de todo eso, ventas, tas de crecimiento, si vende mercancía, costes, costes, por ejemplo, bueno, vamos a dedicarle mucho más tiempo a esto, ya vais a tener este Excel que os enviará Alberto. ¿Se está viendo ya el PowerPoint o no? Otra vez. Perfecto, perfecto. ¿Se ve el PowerPoint otra vez, no? Sí, sí, sí. Vale, bueno, entonces, como veis, en cualquiera de esas herramientas estamos hablando de esto, ¿vale? No es algo de otro mundo, es simplemente el ecosistema normal de una empresa y todo lo que en conjunto le da valor o le resta valor a la empresa. Vamos, vamos a las 5 y 10, vamos a las 6, bueno, hay que también tener un poco más de prisa. A ver, ¿qué es una inversión y qué es lo que no es? Vamos a las notas, punto C. Trabajo no es una inversión, ¿vale? Especialmente si lo vemos desde la óptica de una sociedad mercantil de capital, los llamados socios de industria, los que aportan solo trabajo, tienen lugar únicamente en las sociedades colectivas, ¿vale? Pero jurídicamente una sociedad mercantil implica una aportación en común incluso por un socio, pero por unos más socios de algo, de un sustrato con carácter económico que permita para empezar el arranque de una actividad comercial, ¿vale? Entonces, el trabajo ni siquiera está previsto como una forma de entrada al capital social de una sociedad mercantil de capital, ¿vale? Después, otras formas de entrada. Dinero, evidentemente, bienes inmuebles, un local, un terreno, si necesitáis, si va a servir para algo, para el desarrollo de la actividad o si por otro lado da un sustrato patrimonial a la empresa que le permite de cierta forma tener una garantía para presentar a creadores bancarios que le dé más dinero, etcétera. Por aquí, lo fundamental es trabajo, no es, ¿vale? Asesoría, no es mi inversión. Un préstamo, es mi inversión, bueno, mayoritariamente nos tendemos a entender que no, ¿vale? Un préstamo es algo que tú tienes la obligación de volver con los intereses en un determinado tiempo, ¿vale? Mientras que una inversión se hace típicamente a riesgo. Yo te transmito algo con el riesgo de no conseguir recuperarlo, ¿vale? Eso es, digamos, la idea general de una inversión, ¿vale? Después, volviendo a la línea C, he dicho que trabajo no es una forma de inversión, es una forma de entrada en el capital social de una sociedad mercantil de capital. Pero sí hay una cosa que se llama en derecho español prestaciones de accesorios de socios y en derecho portugués prestaciones complementarias o prestaciones complementares. ¿Qué? Voy a intentar simplificarlo. Que asume uno o todos o algunos de los socios como extra a la aportación fundamental inicial que es de aportar un bien, sea dinero o otro tipo de bienes, con valor económico y que tenga utilidad para el desarrollo del negocio o la sociedad, ¿vale? Entonces, como había dicho al inicio, yo soy socio, ¿vale? Mi obligación es hacer la aportación inicial. No tengo por qué ser trabajador, no tengo por qué hacer nada más por la sociedad, o sea, mi obligación fundamental es meter dinero, por simplificarlo mucho. Después, ya si la sociedad contrata a uno, uno de los socios como trabajador o como director general o como decide contratar terceras personas para trabajar, esto es otro tema que tiene que ver con el propio modelo de negocio y el plan de negocio o en este caso el plan de inversión de la empresa, ¿vale? Pero no significa que por ser socio tengo que hacer algo más, ¿vale? Salvo, ya esto viene en la prestación de accesorias, salvo que además de mi entrada como socio, me obligue de forma expresa en el pacto y en los estatutos de la sociedad a, por ejemplo, presentar una fianza en garantía de un préstamo que la sociedad quiere obtener, ¿vale? Porque tengo más solvencia y tal, me arriesgo, más obligatorio si decido, ¿vale? Prestar servicios, ¿vale? Como trabajador o como autónomo a la sociedad puedo hacerlo, ¿vale? Hacer un préstamo a la sociedad, un préstamo, no otra cosa. Aportar un inmueble, o sea, cualquier cosa que se os ocurra puede ser objeto de la llamada prestación accesoria del socio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo incumplo esta prestación accesoria, pierdo también o puedo perder también la condición de socio, ¿vale? Mientras que si eso no está asociado, bueno, aparejado a la condición de socio mediante este esquema de prestación de accesorias, yo puedo hacerlo libremente o no y ya está. Y si incumplo son cosas, son consecuencias y regímenes distintos, ¿vale? Volviendo a las tipologías, como habíamos visto, puedo aportar dinero, puedo aportar otro tipo de bienes muebles que interesen para la marcha de la sociedad o un índice distinto de la sociedad, puedo aportar inmuebles, bienes y derechos y materiales, por ejemplo, aportar un derecho de crédito incluso sobre la misma empresa, ¿vale? Que la empresa me debe dinero, pues yo lo puedo aportar como siendo mi entrada y ya está, hay más riesgo de quedarme sin eso, ¿vale? Patentes, derecho de propiedad intelectual, licencias sobre algún tipo de software o algún tipo de derecho de un tercero, una plataforma online ya ya constituida, lo puedo aportar como mi entrada o como mi tipología de inversión, participaciones en otra empresa, un establecimiento comercial ya constituido, incluso me puedo obligar a conseguir que un tercero prese algún tipo de servicio o de trabajo para la sociedad a mi costa, pagado por mí, en fin, todo eso son formas de inversión, tanto inicial como sucesiva dentro de una empresa. El préstimo, bueno, como os decía, especialmente si tenéis garantías, eso no es una inversión, porque eso no tiene ningún riesgo, ¿vale? O sea, yo queriendo o no, lo tengo que devolver, vaya la empresa bien o no, o sea, vos, pues, de insolvencia y tal, lo tengo que devolver, pues, eso no es típicamente una inversión, ¿vale? ¿Cómo vamos? 14. Fórmulas jurídicas más frecuentes de formalizar una inversión. Os dejo aquí siete formas. El préstamo participativo lo pongo dudoso por lo que decía, que un préstamo sea una forma de inversión, por sí mismo es, yo no lo considero. Al ser participativo, tiene ahí un carácter mixto que sí varía. Ahora os pongo aquí las notas características de cada uno. Perdón. Vuelvo a decir, el objetivo de todo esto es que tengáis herramientas básicas, no solo para entender qué es un plan de inversión, sino cómo, cómo se puede conseguir esa inversión y formalizarla. ¿Vale? Entonces, quiero que os quedéis con la parte pragmática. Préstamo participativo. ¿Vale? Se recibe una financiación, atención que no digo inversión, ni financiación, se recibe un dinero, con la obligación de garantir un plazo y además con intereses. Hasta aquí, como cualquier préstamo. La parte que es participativa y por eso tiene ahí un régimen, digamos, mixto que la asemeja al tema de la inversión es que son los intereses o el importe lo que varía en función de el desarrollo o la evolución de la actividad de la empresa. ¿Vale? Después de varias fórmulas. ¿Vale? Se puede referir al beneficio neto, al bono de negocio, al patrimonio total o a cualquier otro que libremente acuerda en parte de contratantes. El tema es que varíe en función de algo que especialmente para la empresa es significativo y que no lo obligue a a descapitalizarse tanto como tendría que hacerlo si simplemente se hubiese pactado un tipo de interés fijo ¿Vale? Y predeterminado. Como decía, regla general, la intérprecia mixta no tiene cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa. ¿Vale? Eso sí, puede pedir algún tipo de de fianza a alguno de los socios. ¿Vale? Eso ya depende de la entidad con la que se contrate. El contrato de cuentas en participación o asociación en participación en el derecho portugués. Este contrato es muy antiguo. se empieza a utilizar en el siglo XVIII-XIX. De hecho, ha venido recuperando mucha utilidad y uso hoy en día porque realmente es una de las más antiguas formas jurídicas digamos en derecho moderno en tiempos modernos de inversión. ¿Vale? Aquí la cuestión es en el cuentas en participación yo en mi empresa no entro un socio. ¿Vale? Lo que consigo es una financiación por parte de un tercero desde luego sabiendo que corre el riesgo de perder el importe que me ha dado no corre el riesgo de perder nada más pero ese importe sí. Y me da financiación a cambio de un porcentaje sobre los beneficios. ¿Qué beneficios? En fin, se puede digamos diplomatizar de varias formas pero simplificando mucho por ejemplo necesito para esto se utiliza mucho en el tema de la financiación a la navegación a la construcción de barcos para el comercio internacional en el siglo XVIII y XIX y tal. Vamos a imaginar que necesito construir un buque contratar la tripulación para llevar mercancía a Brasil y recogerla. Vale evidentemente riesgos se puede perder la mercancía puede meter evidentemente puede contratar seguros pero al final de lo que se trata es no quiero un socio al socio seguramente tampoco le interesa ser socio o al asociado por ser más preciso a cuenta partícipe no le interesa ser socio ni aparecer como socio pero le interesa intentar conseguir ese beneficio aunque sea riesgo ¿cuánto necesitas? Pues 10.000 vale pues 10.000 a cambio quiero si tú crees que vas a obtener un beneficio de 400.000 pues me das un 10% vale con ese 10% cubro mi inversión y además tengo ganancias vale puedo decir ¿es a riesgo? sí ¿algún tipo de integración en la empresa? no eso sí lo normal bueno lo normal lo deseable es desde una perspectiva jurídica es que el cuenta partícipe o sea la persona que va a invertir reserva el derecho de obtener informes periódicos algún tipo de auditoría eventualmente un derecho de veto o recuperación de capital cuando alguna decisión empresarial pueda poner en causa más del 50% del capital invertido que me he puesto ahí puede ser más puede ser menos ya lo que pacten las partes venta de participaciones esto es muy típico venta de participaciones propias a un nuevo socio inversor pero le dicen al 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 socio que vende su participación parte de su participación es que el dinero tiene que ir a la empresa a financiar las distintas actividades a ver lo que pacten las partes vale el tema es que si yo vendo mis una parte de mis participaciones pues el dinero es mío no es de la empresa vale ahora si yo asumo la obligación de invertir más en la empresa ya no tiene por qué ser como capital social simplemente como un lo que se llama en portugués un contrato suprimento que básicamente es un préstamo vale o una aportación extra de socio al patrimonio de la de la empresa esto es bastante 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 típico vale evidentemente el inversor si que adquiere una posición como 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 socio contrato promesa adquisición participaciones o acciones por hitos esto lo mismo se puede pactar entre las partes que en vez de aportar x dinero desde el inicio oye tú me dices que según el dinero que necesitas si te aporto todo esto vas a llegar a todos estos hitos pues entonces los vamos a dividir por hitos cuánto necesitas para llegar al primer hito que tú me propones en tu plan como resultado de mi inversión vamos a poner 10.000 venga pues venga 10.000 a ver si llegas al hito cumples el hito venga vamos al segundo hito te pongo más x compro más participaciones y así sucesivamente vale es una forma vale teóricamente con bastantes garantías para el inversor aquí la única cuestión es que habrá que prever qué consecuencias se estipulan en el caso de que el inversor no cumpla lo pactado por ejemplo para llegar al segundo hito el segundo hito oye que me tienen que poner aquí 20.000 o 30.000 más no quieres poner lo que hacemos vale todo eso tiene que estar muy bien atado vale porque además corre corre ese riesgo del del coste de oportunidad de no haber integrado otro otro inversor vale todo eso es importante aumentos de capital aquí lo que se hace es por la empresa no por el socio o por los socios por la empresa generar nuevas acciones que se ponen en venta y evidentemente si no acciones de la empresa y no de los socios el dinero o el valor de esas acciones en dinero se incorpora al capital y como tal al patrimonio de la sociedad además se puede aumentar ese valor con las llamadas primas de emisión vale que lo que viene es un extra que en vez de entrar como capital social entra solo como como patrimonio no no os voy a amostrar mucho con esto pero es muy importante que sepáis que que no sé por qué en España no se suele tocar mucho este tema pero no todo lo que queráis aportar ni todo lo que lo que con lo que entra un inversor tiene que ir a capital social capital social es una cifra contable dentro de lo que es el patrimonio de la sociedad que teóricamente debería mantenerse igual al inicio del ejercicio al final del ejercicio vale yo puedo tener capital social 3000 euros y de patrimonio de la empresa puedo tener 5 millones de euros lo que pasa es que si yo pongo un capital social de 5 millones de euros y llego al final de ejercicio y no he tenido pérdidas y tal y resulta que mi capital social es mi patrimonio es de 3 millones y en consecuencia mi capital social ya no existe en 5 está en 3 tengo que reducirlo vale y volví a decir debe ser igual al inicio y al final de ejercicio porque lo que estáis diciendo cuando cuando inscribís en el registro mercantil que tenéis un capital social de 3 4 5 10 20 lo que sea es atención a creedores yo como mínimo siempre voy a tener en el banco o en el patrimonio de la sociedad de alguna forma o bien dinero o bien un bien bueno con este valor porque es una garantía a los acreedores porque este ese importe tiene que ser igual vale o sea entrar todo al capital social es un error bastante absurdo muchas veces escucho si entrar en el capital y es absurdo no tiene sentido o es gente que no bueno que tiene otro tipo de formación pero debería haber visto las cosas y transmitido las cosas de otra forma muy importante patrimonio capital social patrimonio debéis tener el máximo que podáis capital social salvo que lo necesitéis por entrar en licitaciones o financiación bancaria tener lo justo vale vamos 26 obligaciones estamos terminando obligaciones la emisión obligación normalmente son sociedades anónimas vale pero al final es una modalidad de préstamo es un título una obligación en lo que digo es emite obligación por valor de 3 millones de euros lo que estoy haciendo no es cómprame un título que se llama obligación por X dinero en un total de 3 millones de euros y yo me obligo a pagarlo en determinado momento con determinado tipo de retribución vale el que adquiere la obligación es socio no salvo que esas obligaciones sean convertibles en acciones vale y ahí entramos en una figura que se llama convertible notes que todo esto viene mucho de la práctica y el derecho anglosajón es otra modalidad de préstamo vale normalmente que se utiliza en fases seed capital semilla pero con la opción desde el inicio de que el prestamista o el inversor se convierte en socio vale por ejemplo si el prestatario ahí pongo si el prestatario no puede no quiere deuda de capital recibido es una opción vale o si el prestamista también decide que oye esto está generando más ingresos y está la empresa desarrollándose de una forma mucho más dinámica de lo que yo preveía pues venga pues ya no quiero el dinero quiero que se convierte esto en acciones en participaciones y prefiero adquirir la condición de socio por el porcentaje de capital correspondiente a estas a esta deuda al final que la sociedad tiene conmigo se hace por ejemplo mediante la ampliación de capital con compensación de créditos siguiente a ver alguna duda antes de entrar en esto ya en la fase final Pablo dice que no parece vamos bien en todo caso mira chat por si acaso de acuerdo sí aquí me está apareciendo George no venga a ver Montse no hay duda ah blanca bien capital social agustito vale a ver esto es relativamente complejo bueno no es muy complejo pero lo que pasa es que a veces no se entiende lo que había dicho antes simplificando mucho pensad lo siguiente cuando entráis dinero por utilizar dinero que a lo mejor es más es más evidente cuando entráis dinero en la empresa para ponerlo en funcionamiento eso es patrimonio de la empresa deja de ser vuestro como socios y pasa a ser de la empresa por eso es vuestra entrada vale si hacéis un préstamo en la empresa también ese dinero es de la empresa entró dentro del patrimonio del activo de la empresa vale el capital el capital social puedo decir es una cifra contable que dentro de la contabilidad de la empresa aparece en el determinado punto vale ese importe de capital social puedo decir es digamos una cifra parte del patrimonio de la empresa vamos a suponer que yo de entrada en capital social pongo 3.000 con mis socios empieza la empresa a desarrollar su actividad y al final del ejercicio comercial hemos tenido beneficios por importe de 10.000 de los vale y tenemos en el banco después del primer año hemos empezado con 3 y al final tenemos un importe de 10.000 de los en el banco vale relativo a la empresa el patrimonio de la empresa en ese momento si no tengo ningún bien más son 10.000 de los vale y hemos dicho que al inicio tenemos un capital social de 3 sin entrar en más historias de reservas ni nada capital social 3.000 y tenemos 7 digamos libres dentro del patrimonio dentro del patrimonio de la empresa puedo decir al final del ejercicio el capital social tiene que mantenerse tiene que estar disponible y tiene que mantenerse en el importe que tenía al inicio vale si yo digo capital social tengo 3.000 al final del ejercicio tengo que tener 3.000 que tenga menos de 3.000 y encima es una sociedad limitada con capital social mínimo de 3.000 pues nada hacerá la empresa porque no tiene sentido o ponemos más dinero para reponerlo vale una sociedad limitada que al final del ejercicio tenga menos de 3.000 euros ya está por debajo del capital social mínimo otra función del capital social la más importante de todas de hecho constituimos una empresa y en los estatutos ponemos un capital social vuelvo a decir de 3.000 euros que es el capital social mínimo para una sociedad limitada esto significa que según las reglas de las sociedades limitadas o la sociedad de capital y las reglas de contabilidad significa que mis acreedores saben que yo cuando digo que tengo un capital social de 3.000 euros asumo la obligación de de tener al menos al final del ejercicio esos 3.000 euros disponibles porque esa es la medida en que yo puedo garantizar a mis acreedores que puedo pagar mis deudas vale como mínimo vale vamos a poner otro ejemplo digo que tengo se ha constituido mi empresa y decidimos que el capital social sin ningún tipo de otra otra finalidad que el capital social de la empresa son 20.000 euros es una sociedad limitada y no sé si sabéis pero como os decía una sociedad limitada tiene que tener un capital mínimo de 3.000 euros vale y hemos dicho que no vamos a poner todo en capital venga los 20.000 euros que vamos a poner van a decir que es el capital social de la empresa bien llegamos al final de ejercicio utilizamos evidentemente el dinero inicial para desarrollar la actividad y en la final de ejercicio hacemos las cuentas y decimos lo comido por lo servido tenemos otra vez 20.000 euros en la cuenta coincide con capital social vale bien segundo ejercicio al final del año 2 hacemos cuentas y resulta que tenemos en la cuenta del banco 10.000 euros vale patrimonio de la empresa solo equivale en este caso a lo que tiene el banco y tiene 10.000 euros pero yo he dicho hemos cosido en la empresa con capital social de 20.000 entonces ya no cuadra una cosa con la otra porque lo único que tengo son 10.000 no puedo seguir el tercer año con 10.000 cuando he dicho públicamente que son 20.000 como mínimo tengo o bien aporto más y cubro aporto más de mi dinero y cubro esos 10.000 con otros 10.000 entonces ya casa el patrimonio con capital social o tengo que hacer una escritura pública de reducción de capital social a esos 10.000 euros que tengo vale otro ejemplo digo que el capital social inicial son 200.000 euros vale lo mismo al final de ejercicio si no tengo 200.000 euros en el banco vuelvo a decir por simplificar mucho pero creo que es así un ejemplo más evidente si al final de ejercicio no tengo 200.000 euros en el banco tengo que reducirlo vale y son operaciones que salvo puedo decir salvo que sea importante para acometer determinadas operaciones o licitaciones internacionales o concursos de cualquier especie o obtener algún tipo de financiación no tiene sentido tener un capital social tan elevado porque al final de ejercicio tengo que tener ese capital porque es una garantía para mis acreedores de que siempre voy a tener como mínimo eso para satisfacer cualquier tipo de deuda que yo tenga y si no tengo tengo que andar haciendo operaciones societarias cada año reduciendo ampliando reduciendo ampliando cuando tiene sentido y si no lo hago encima puedo ser responsable ante mis acreedores pero ya no como como empresa sino como administrador por ejemplo por no haber hecho esa reducción de capital y haber generado más deudas o deudas por importe superior al capital social que he dicho que tenía no tiene sentido ¿vale? ¿ha sido más o menos claro? son menos y vale venga entrando en esto ¿cómo vamos? cinco y media vale el tema de la de la rentabilidad si acometemos una inversión o si pedimos que otro invierta en nuestro negocio los factores a considerar no son solo cuánto crees o cuánto me dices que voy a que voy a ganar ¿vale? porque tendré que ver dentro de la inversión que hace falta si puedo o no si dentro de mi patrimonio si esa inversión que me piden constituye un un porcentaje muy grande de mi patrimonio total ¿vale? correr de quedarme sin ahorros por decirlo de alguna forma el riesgo el que el percibido ese riesgo que de un análisis mínimamente diligente por parte de alguien que conozca el sector el riesgo que entendemos que sería el normal de perder o ganar ¿vale? si la persona que me pide una inversión me da algún tipo de garantía de que como mínimo no pierda lo invertido ¿vale? no sería tanto una inversión pero bueno es otra forma de verlo y después la rentabilidad esperada o que me proponen que van a conseguir y muy importante puedo decir el tiempo que según lo que me dicen o lo que las estimativas que me presentan o que yo intuyo a efectos de rentabilidad el tiempo que voy a que voy a necesitar por un lado para recuperar lo que he puesto más las ganancias porque si no no es inversión y el tiempo durante el cual el inversor tiene planeado estar ligado al proyecto o a la empresa ¿vale? puedo decir la gente que quiere estar toda la vida pero no es lo normal ¿no? normalmente muchos buscan una rentabilidad en un determinado momento y si le da bien y si no a otra cosa ya está cortan y andan ¿vale? después cuando cuando hagamos la sesión de sobre la la presentación de inversores os voy a poner un par de vídeos con entrevistas de gestores de fondos de inversión para que también nos deis cuenta de cómo es el juego de cómo es el juego entre los gestores de fondos los fondos los que aportan dinero en los fondos y por qué el factor tiempo es tan importante ¿vale? entonces ¿qué es? Natalia solicita anotar el contenido compartido nada nada sigue sigue sí pues nada bien rentabilidad de una inversión como ponga como ponga ahí es un indicador que mide la relación entre la ganancia que ponga ahí neta de una inversión en un determinado momento o en el en el global y el costo de la inversión ¿cuánto me cuesta? 20 ¿cuánto gano? 10 pues si esto es el resultado final he perdido la mitad ¿vale? y nos permite saber si hemos conseguido ganar además de recuperarlo invertido solo recuperarlo invertido o incluso haber perdido dinero ¿vale? vuelve a incidir en el factor tiempo y según la fórmula que se utilice para invertir se puede obtener beneficios de una dos tres formas distintas o incluso en todas juntas ¿vale? por ejemplo cobro de intereses en productos inversión cuentos de ahorro depósitos bonos que paguen intereses o por ejemplo si yo como mi como prestación accesorio de socio además me obligo a hacer un préstamo de empresa con interés bajito pero con interés no obstante ¿vale? los intereses que vaya cobrando por el pago mensual o anual o como decida pactar con la sociedad que me van a devolver el dinero es una forma de 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 retorno sobre la inversión ¿vale? cobro de dividendos como socio o asociado en participación bueno si soy asociado en participación o cuenta partícipe el rendimiento de dividendos es mi porcentaje ¿vale? pero es evidente también ¿no? si la empresa va bien y genera beneficios yo dentro del porcentaje que tenga como socio o como cuenta partícipe voy a cobrar un porcentaje ¿vale? que en un año hay beneficios y en otro no ya está es lo que hay que durante cinco años no hay beneficios pues mi retorno está haciendo cero ¿vale? estoy perdiendo dinero que a partir de ahí empieza a generar beneficios perfecto voy a vencer en el tiempo eh solo quiere estar ligado a la impresión de cinco años y la empresa solo hace el quinto año empieza a generar beneficios pero si me quiero ir va mejor voy a conseguir algún tipo de retorno pues seguramente o si hago casos excepcionales ni siquiera voy a recuperar lo invertido cuanto mucho cuanto más eh eh obtener ganancias ¿no? ganancias de capital por ejemplo con eh con mi éxito de la empresa soy socio y vendo decido al final de x tiempo aparte de haber obtenido no beneficios digo dividendos eh vendo mis participaciones o mis acciones o transmito si soy cuenta partícipe mi posición como como cuenta partícipe a un tercero que me paga un x evidentemente ese x por el que he vendido puede ser inferior igual o superior a la al importe que he eh gastado con la adquisición de participaciones o acciones o con mi aportación como cuenta partícipe ¿vale? o lo de siempre he perdido he recuperado he recuperado y obtenido ganancias tres hipótesis que se pueden como decía articular o conjugar con cobro de dividendos o cobro de intereses ¿vale? cálculos vamos a simplificar un par de fórmulas cada una con un objeto específico simplemente que eso que eso quede quede claro un cálculo de rentabilidad simple no solo efectos de de mis cálculos de rentabilidad como empresario sino de rentabilidad o supuesta rentabilidad o rentabilidad propuesta a un potencial inversor ¿vale? simple eh importe de la ganancia esperada por ejemplo o obtenida a dividir por el importe de la inversión o el coste de la inversión según como se invierta multiplicado por 100 para dar un porcentaje ¿vale? si yo invierto 15.000 por simplificar utilizando dinero y la actividad invertida me generó vuelvo a incidir en un factor tiempo en un determinado periodo de tiempo un retorno de cualquier tipo por importe de 3.000 obtuve una rentabilidad de un 20% ¿vale? evidentemente si esa es la total he perdido dinero pues ya volvemos a esto pero al menos en ese periodo rentabilidad de un 20% ¿vale? la neta si eh al importe de la ganancia hay que deducirle eh impuestos cualquier otro tipo de gastos evidentemente muy bien tengo una ganancia de 3.000 pero ahora tengo que retener o pagar impuestos pues hay que quitar de ese importe los impuestos y todos los otros gastos que hay que tengas que tener o que tengas que asumir por haber percibido esa ganancia ¿vale? os queda el valor neto que se vuelva a dividir por el importe o el coste de inversión inicial y se multiplica por 100 la la total la total ya es como ya la neta pero a lo bestia entonces tenéis que tenéis que articular en su caso el importe de beneficio total y ahí en un determinado en un determinado periodo de tiempo vamos a suponer que en los 5 años en que he decidido ser inversor en algún título de una empresa o en que he decidido ser socio por ejemplo entonces eh sumo las ganancias obtenidas a lo largo del tiempo eh si son acciones pues el valor de adquisición de las acciones menos las pérdidas de valor que han tenido más los dividendos obtenidos más los intereses que haya podido obtener a dividir otra vez por el coste inicial por el valor o por el coste inicial de la inversión y multiplicado perdón multiplicado por 100 ¿vale? ahora si los queremos calcular considerando periodos de tiempo determinados sea mensuales trimestrales anuales mensuales normalmente es más para depósitos historias pero bueno trimestrales anuales da igual la rentabilidad acumulada ¿vale? para ver cómo va variando la inversión en relación a la cantidad de invertida inicialmente para un determinado periodo de tiempo de nuevo tenemos la delimitación del importe del beneficio de ese periodo por ejemplo en un año sumando restando ganancias más ganancias de capital o menos pérdidas de capital más los dividendos si hubiese lugar a ello más los intereses si hubiese llegado a ello menos las pérdidas por ejemplo de valor de la inversión según el objeto de nuestra inversión ¿vale? pueden ser bienes atención que pueden ser bienes y el bien se puede perder valor pérdidas y muebles puede perder valor o sea todo eso entra ¿vale? a dividir otra vez por el dolor o coste inicial de inversión y no sé por qué he puesto un más multiplicado por 100 ¿vale? y eh para ir terminando ya casi cálculo el cálculo de rentabilidad media por ejemplo al año de la inversión durante todo el periodo en el que he estado eh ligado a mi objeto de de inversión ¿vale? puede utilizar una una forma aritmética o la geométrica os dejo más recursos ahí abajo en este en este enlace que os voy a explicar además más cosas si tenéis interés o si realmente os sirve pero aquí os pongo una fórmula más más la que tendencialmente se debe utilizar para calcular este tipo de rentabilidad media y que teóricamente es la más precisa ¿vale? entonces volvemos al inicio vamos a suponer que hemos estado cinco años o quince años ¿eh? ligados a nuestro objeto de inversión dividimos cantidad final obtenida de la inversión en el total ¿vale? y dividimos por la cantidad inicial invertida y nos da un resultado elevamos el resultado a la cantidad resultante dividir por uno entre el número de años total de inversión tres por ejemplo esto es atención si he estado quince años si son cinco años cinco si son tres años tres si son cuarenta cuarenta ¿vale? y nos da un resultado le restamos uno multiplicamos por cien y obtenemos la rentabilidad anualizada ¿vale? por año la media puedo decir la media al año durante todo el periodo en el que hemos estado ligados a nuestro objeto de inversión y por ejemplo si hemos tenido esto nos va a dar una media al año de siete con cincuenta un por ciento atención ¿por qué una media? porque por ejemplo en un periodo podemos tener un resultado una rentabilidad positiva porque la empresa ha generado beneficios simplificando mucho en otro año o a lo mejor en los tres cuatro cinco primeros años según nuestro nuestro plan nuestras expectativas nuestro análisis de mercado no vamos a obtener ningún tipo de retorno y es al final del quinto año por ejemplo que empezamos a generar dividendos y y en consecuencia o beneficio en consecuencia dividendos y todo lo demás vale puedo decir eso no está en una rentabilidad media al año durante el periodo total evidentemente pues en valores absolutos lo que queremos saber es ¿cuánto he metido en la empresa? diez mil he obtenido como mínimo al final de todo esos diez mil vale bueno como mínimo no he perdido dinero vale mejor he pedido algún tipo de oportunidad pero no dinero sobre eso ¿obtenido ganancias? bien perfecto la inversión ha tenido algún tipo de resultado media 7,59% vale ¿tú cuánto me habías dicho al inicio que esperabas que fuese mi rentabilidad? un 15% o la cosa no ha salido como tú decías un 25% esto es muy lejos de tu planteamiento inicial vale un 5% ah pues mira ha ido mejor de lo que de lo que esperábamos vale al final son formas de medición de de nuestra actividad de nuestras expectativas vale pero no pasa mucho no es ni más pero tampoco menos que es vale ahora y por casi terminar hemos visto aquí que esto es calcular estabilidad pero en en lo que es la propuesta de valor para el inversor vale ¿qué le vamos a decir y cuánto vamos a decir que va a ganar y cuánto tiempo y ahora la perspectiva de la empresa que busca inversión vale si yo soy socio al 100% o al 50% y yo al 50% todos los beneficios que genera la empresa si lo si lo decidimos distribuir en dividendos el 50% es mío vale o sea no estamos hablando de empresa y de un empresario que se pone con la expectativa de si acaso es trabajador también obtener un sueldo sino de generar beneficios y los beneficios se calculan o se determinan después de quitar todos los gastos los impuestos y todo lo demás entonces dentro de los gastos del negocio está también en su caso el salario de quien trabaja sea o no socio vale entonces lo que estamos hablando es de los beneficios de la empresa si yo soy socio ¿cuánto me llevo? si yo soy el promotor del proyecto inicial y soy socio ¿cuánto me llevo? si voy incorporando nuevos socios ese porcentaje que tenía sobre los beneficios se va diluyendo vale cada vez me llevaré menos en el cómputo global vale no es lo mismo llevarse llevarse 50 que llevarse 10 vale es el tema de la dilución evidentemente también si yo busco inversores es porque no tengo o no quiero poner más de mi dinero en el desarrollo de la empresa y creo que con esa que con esa inversión que con esa aportación voy a generar más de lo que generaría en este momento y volvemos a la otra forma de pensar si yo tengo que incorporar y hago bien las cuentas y hago bien el planteamiento o medianamente bien y al final para llegar a mi objetivo ideal tengo que incorporar a 5 socios inversores más evidentemente mi porcentaje como socio es cada vez menor cuánto espero ganar con la entrada de esos inversores mil más de lo que ganaría en condiciones normales si no son inversores tres millones más de lo que ganaría entonces ya no es lo mismo obtener el 50% de un beneficio de mil que obtener un 10% de un beneficio de tres millones estoy ganando ¿no? ahora te ahora te te contesto lo que quiero decir con todo esto es que los pagos de rentabilidad esperadas como aportaciones en forma de préstamos o con el pago de dividendos o dividendos por ahora pero si tengo que pagar porcentajes a cuenta de partícipes si tengo que pagar intereses si tengo que pagar amortizaciones de bienes inmuebles o algún tipo de historia de estas o licencias toda la forma en que obtenga inversión que supone que supongo un pago al final se puede ver traducido como un gasto para la empresa entonces si yo te estoy pidiendo dinero y acabo de tener un porcentaje oye sea como gasto o sea como como la rentabilidad que yo esperaba al inicio obtener todo esto va a cambiar ¿vale? lo que no podéis pensar que no creo que penséis pero bueno es que que la inversión es gratis ¿vale? o sea todo tipo de inversión y según la forma que utilicéis y la tipología de inversión que obtengáis tienen su consecuencia y su contrapartida eso hay que tenerlo claro incorporado bien en vuestro plan de negocio o de inversión ¿vale? y evidentemente volviendo al apunte del inicio si vuestro plan tanto de negocio como de inversión está pensado para un hito y de forma evidente por la por la por la evolución esperada de vuestro mercado por la evolución de la competencia que siempre es cuando la hay un muy buen elemento de comparación debíais esperar o que además del primer hito tenéis que hacer o llegar a tres o cuatro siguientes para obtener una posición de mercado que os permita obtener beneficios pues entonces es absurdo hacer vuestro plan de inversión y presentarlo a inversiones solo para el primer hito pues entonces al segundo quedáis ¿cuánto vale la empresa en el segundo? ¿cuánto vale la empresa cuando lleguéis al tercer hito? ¿qué dais a cambio? ¿cuánto pedís a cambio? eso cuanto más y mejor estimado lo tengáis desde el inicio siempre y cuando se pueda estimar y tener términos de comparación mejor va a ser el proceso más control vais a tener sobre la vida de la empresa y menos sorpresas después siempre hay sorpresas estimaciones que no salen etcétera o cambios muy buscos en los sectores pero lo que puedes analizar como mínimo a medio plazo lo tenéis que hacer porque si no es un poco pan para hoy y hambre para mañana ¿vale? Montse ¿qué me decías? ¿que de dónde puedo sacar sus inversores? pues depende del sector donde actúes un inversor puede ser mira hay vamos a hacerlo así según el sector donde donde estés actuando o donde quieras actuar seguramente verás que hay players players relevantes en ese en ese en ese mercado ¿vale? aparte de fondos de inversión que claramente y públicamente dicen que están especializados por ejemplo en sector inmobiliario en en buscar unos proyectos de blockchain eso ya es cuestión de pues se publicitan ¿vale? pero también hay casos bastantes de hecho nuestro plan debe estar preparar o tener presente alguna forma de exit de salida tanto para vosotros como para para los potenciales inversores y es muy es muy interesante ver la actividad de los players de los en fin de los operadores económicos más relevantes de ese sector pues un ejemplo muy claro ¿vale? Facebook ahora meta se dedicaba al negocio se dedica al negocio de la de la captación tratamiento y venta de datos personales Google también entre otras cosas para vender espacios publicitarios base de datos lo que sea bien Facebook compró a Whatsapp ¿no tenía Facebook un servicio de mensajería rápido dentro de Facebook? sí ¿por qué compró a Whatsapp? Calión se pone publicidad hay dos tipos de estrategia típicamente uno compras para acumular un servicio más o menos similar pero que está teniendo otro tipo de usuarios si tu negocio es acumular usuarios y sacarles los datos o B compras porque es competencia porque puedes comprarlo y te está quitando usuarios y lo quites del medio ¿vale? eso es muy frecuente de hecho lo que se está generando la discusión que se está generando en Estados Unidos desde el último bueno desde hace años pero en el último año es precisamente la la actuación que ya se verá será más o menos eficaz de la administración americana contra todas las empresas que entienden que son monopolio ¿vale? que Facebook ahora meta está obteniendo cuotas de mercado que le permite generar un monopolio evidentemente y Google también pues entonces lo que hacen es oiga usted no puede tener dentro de su empresa estas tres subempresas que son Facebook que son Meta que son Whatsapp que son esto y esto y esto ¿vale? o sea en el negocio también se hace porque al final cuando tú cuando está en caso una determinada cuota de mercado dentro de la Unión Europea para adquirir empresas o fusionarte tienes que presentar tienes que pedir la utilización a la Comisión Europea y presentar un un estudio donde se demuestra que no se va a generar una situación de monopolio ¿vale? son otra son otra forma por ejemplo también volviendo a los players más relevantes de vuestro sector es muy típico también que cada vez más de hecho que muchas empresas en vez de o a la par que tienen su propio departamento de I+, D+, I estén pendientes o incluso generen eventos para que se desarrollen soluciones para problemas que ellas tienen en su sector o para cosas que no esperaban dentro de su sector o evoluciones de su sector que se generen por parte de terceros ¿vale? y típicamente lo que hacen después es o se asocian o compran o adquieren participaciones e incluyen esas nuevas empresas ese nuevo servicio esa nueva solución dentro de su digamos de su universo empresarial puedo decir ¿dónde buscan inversores? ¿cuál es su sector? ¿quién se publicita? ¿cómo está interesado en ese tipo de servicios o productos? o vas a los players más relevantes y tiene que ver buscarte la vida y encontrar a alguien que tenga digamos contacto con algún directivo o algún gestor de innovación que de cierta forma te diga si ese tipo de servicio pues sea o no es interesante si quieren acompañar o no el desarrollo de esa solución y además incluso si quieren invertir desde el inicio o desde un terminado periodo en esa empresa o sea fórmulas mágicas no hay ya sé que hay mucho humo muchas muchas fórmulas de precocinadas de si tú dices que tu empresa vale esto y da a cambio de tal a ver vamos a ser serios ¿vale? que la gente que tiene dinero normalmente porque si lo ha ganado sabe ganarlo o sea que no vale fórmulas mágicas que las cosas se estudian se preparan y y se intenta dentro de lo posible demostrar que pueden generar el dinero que espera el inversor ¿vale? sí perfecto pero si alguien tiene otra pregunta que siga comentándolo en el chat de todas formas es cierto es decir la gente pone dinero por una rentabilidad ¿vale? y por una rentabilidad supuestamente más grande que la que te da el banco ¿vale? y y proporcionalmente y o sea y de forma proporcional al riesgo que hay que hay en los temas no somos ENG efectivamente y lo de tener contactos no es tan así es decir puedes tener contactos o no pero puedes tener un proyecto que pueda ser razonable y presentarlo en algún sitio eso es la fase de la fase de perdona que hay muchos eventos precisamente ya no es que están tanto cuestiones de contactos sino que tengas métricas que puedes demostrar que que estás generando dinero y que puedes generar más y después hay multitud de eventos y de aceleradoras donde puedes presentar ahora vamos al crowdfunding donde te puedes presentar y y ser seleccionado o no para presentar tu tu proyecto y tus resultados o expectativas ante determinado tipo de inversores al foro hoy en día hay para aburrir crowdfunding hay varios tipos de crowdfunding vale y la regulación empieza a ser más o menos uniforme cuando la hay tanto en Portugal como en España en general diría que que podías distinguir tres formas básicas crowdfunding crowdfunding es pedir dinero a la gente no pasa de eso vale a través normalmente de plataformas que te permite gestionar la parte operativa si tú pides dinero a la gente punto para ayudarte es una forma de crowdfunding pero es una donación vale inversión no porque no esperas nada de cambio lo haces porque porque sí si tú haces una campaña de crowdfunding pidiendo por ejemplo 10 euros y a cambio de edad un disco tuyo tampoco es una inversión es un contrato de compra-venta vale pero teóricamente tu disco vale menos que esos 10 euros y después tienes la de equity que típicamente ya sería una forma de inversión porque al final te doy dinero a cambio de equity y la equity es una participación de alguna forma en tu empresa actualmente una de las discusiones con los tokens cuando corresponden a equity a participaciones sociales o acciones y de hecho está muy vigilado por la Comisión Nacional de Mercado y Valores es si son acciones o si pueden ser considerados valores no solo tienes que informar muy bien o cumplir todas las obligaciones que te marca la Comisión a efectos de compra-venta de valores como además tienes que cumplir toda la demás toda la la demás regulación que está que está que está prevista quién eres qué no eres dónde estás uniciliado especialmente por ejemplo efectos de de criptoactivos eso está muy regulado últimamente es más no es que esté muy regulado últimamente está muy vigilado últimamente precisamente porque la regulación que hay es por una de incipiente y por otro empieza a salir a nivel internacional por la problemática que genera el seguimiento de 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 criptoactivos que casi siempre tienen titulares anónimas ¿vale? tiene muchas problemáticas pero bueno pero en crowdfunding de alguna forma de alguna de alguna forma y jurídicamente muy bien atado también se puede conseguir inversión ¿algo más? es un montón de información en el ser parece que no parece que no parece que no a ver ¿algo más que quieres apuntar? perdona que tenía desactivado esto nada por ahora no sigue continúa muy bien si por mí he terminado bueno pues pues bueno hemos acabado un pelín antes bueno comentarios cosas que queréis comentar de la sesión qué elementos queréis decir qué os ha quedado claro de la gestión de inversiones qué echáis en falta qué creéis que debemos profundizar qué habéis entendido qué no tema de crowdfunding etcétera adelante comentar cosas muchas gracias es un mundo dice la gente además en varios ámbitos en la parte jurídica la parte financiera la parte comercial o sea todo esto es bueno a ver vamos lo que quería intentar desmistificar todo esto porque al final son algunos puntos de lo que de lo que es en general un plan normal tanto de negocio como de inversión vale entonces que tengáis claro para qué sirve cada cosa las fórmulas que tenéis a disposición que dentro incluso de esas fórmulas se puede impactar una serie de cosas pero más que nada tener claro esos conceptos y utilidades mínimas a efectos de poder controlar mínimamente vuestro planteamiento y vuestra vida Alberto no te ya desde el punto de vista de acceso a inversiones o acceso a financiación a subvención para temas de crowdfunding etcétera o inversores bueno nosotros estamos elaborando una guía etcétera pero que no Merche ahora hablamos de eso de acuerdo qué elementos puede haber para la gestión sobre todo entendiendo un poco Merche lo que dice se hace un mundo muy grande para tu mini empresa a ver yo creo que hay instrumentos desde minis hasta empresas más grandes y que tienes que pensar que el crecimiento no va a ser exponencial que eso lo consiguen solo una, dos, tres empresas como mucho tienes que pensar que hay que establecer que hay que definir unas reglas para ir creciendo poco a poco en base a proyectos en base a iniciativas etcétera y que y que hay y que eso es así es decir no podemos dar no podemos empezar a correr si no sabemos gatear ¿vale? lo que sí es cierto que que hay algunos instrumentos a los que se puede acceder ¿vale? pero siempre yo tengo muy claro que todo esto tiene que ser con un plan claro ¿no? con un esquema claro que es lo que vamos a ir viendo durante todas estas estas sesiones en la cual en el cual podemos crecer en ese sentido es decir tenemos que demostrar rentabilidad tenemos que demostrarnos a nosotros mismos primero que somos rentables y que tenemos una idea de negocio que puede gestionarse y puede llevarse adelante pero también después a los potenciales inversores ¿vale? al principio pues tirarás de amílico familia banco crédito etcétera ¿no? y algunas algunas cositas que puede haber por ahí tipo subvenciones pero al final después cuando vas creciendo pues te vas haciendo más grande ¿qué qué qué elementos crees que puede haber para ya ir haciendo una introducción tú que también conoces esto ¿qué elementos crees que puede haber desde el punto de vista de instrumentos que puedan ser razonables para proyectos TIC y para proyectos para inversiones TIC y para inversiones de economía verde y circular solo por poner un poco en contexto las cosas ¿le pregunto a mí? sí sí honestamente a ver últimamente se habla mucho de subvenciones las subvenciones a mí me tienen un poco desilusionado yo entro en las subvenciones como un apoyo de bienvenido a la administración pero si son bien concedidos si es simplemente para soltar dinero para que la gente esté mínimamente contenta y vaya tirando eso no es para temas TIC sí hay muchas pequeñas subvenciones cámaras de comercio las juntas suelen lanzar algunas yo digo no estoy muy por dentro voy acompañando pero no estoy muy por dentro pero vamos a también yo diría a distinguir cosas distintas ¿qué es un proyecto TIC? por ejemplo yo me dedico a hacer páginas web ¿eso es un proyecto TIC? claro ¿cuál es nuestra estrategia como por ejemplo por utilizar el ejemplo de la administración ¿cuál es nuestra estrategia realmente? o cambio de comercio o avance o cualquier entidad que subvencione atención sin despertigio evidentemente de las empresas que se dedican a marketing online a desarrollar páginas web y tal ¿pero eso es un proyecto TIC? ¿o un proyecto realmente TIC que estamos hablando a día de hoy de gente que realmente quiere desarrollar una plataforma que te permita solucionar problemas o que te permita desarrollar actividades de comercio a nivel internacional o te permita captar tratar y seleccionar big data o un proyecto que se dedique a crear una red de blockchain blockchain es nuestra infraestructura de comunicación atención puede ser la base sobre eso tener un esquema de generar y comprar y vender monedas virtuales o no una infraestructura de comunicación entonces ¿qué es un proyecto TIC? ¿todo es proyecto TIC? vale entonces lo que distinguimos es magnitudes capacidad de generar empleo capacidad de generar valor a nivel nacional e internacional especialmente por en fin por tocar el tema de Extremadura con las dificultades que hay o con la falta de infraestructura de comunicación que hay mira puede ser siendo siendo de base tecnológica en el sentido de online de virtual con soporte en la cloud y tal que no necesite mucha infraestructura ¿por qué no? un buen proyecto de desarrollo de infraestructura o de otra plataforma pues cualquiera pues uno está trabajando en China en Pakistán o en Extremadura en la sede Extremadura y generar valor para todos pero en Extremadura además en un pueblo que además se vive mejor no hace falta estar aquí en el medio además cosas son inferiores perfecto yo creo que debería un poco ir por ahí que a lo que interese es generar microempresas y supuestamente empleo vale me parece bueno es respetable y si es lo objetivo del empresario me parece magnífico pero yo no le daría ni la misma a efectos estratégicos y macro económicos no le daría la misma esto la misma la misma cómo decirlo si se ha indicado en la misma relevancia mucho menos en términos de política de subvención pero bueno no te escucho Alberto está sin el micrófono en cualquier caso ese tema lo vamos a ir viendo más adelante de acuerdo nada más si queréis si tenéis algún comentario los comentarios me los dejáis por el nos dejáis por el chat y si no cerramos la sesión no sin antes por favor recordad a la gente que no ha enviado la ficha de adhesión y me estoy acordando de alguien especialmente por favor porque la necesitamos recoger ya de acuerdo necesitamos tener toda la ficha todos los compromisos de adhesión para ir cerrando todo este tema que nos lo están pidiendo de acuerdo nada más por nuestra parte muchas gracias a todos y a todas y la semana que viene nos vemos al mismo sitio a la misma hora daremos todo esto pondremos todo esto en tanto la hoja y la presentación y la grabación del vídeo lo mandaremos por lo dejaremos en un sitio y lo enviaremos por correo para que lo tengáis el acceso en un rockbox de acuerdo muchas gracias a todos os dejo un regalo vale lo que tengáis android incluso lo que no tengáis podéis descargar la aplicación de despacho y cuando hagáis la inscripción si ponéis en el registro nos va a aparecer un campo que pone si alguien te ha regalado un año de consultas jurídicas vale si lo podéis seleccionar con el número de despacho y ahí tenéis a partir de ahí y a partir de ese momento un año de consultas jurídicas gratis con valor de de 1200 euros o sea que atención a reglas bueno ten cuidado ten cuidado que la gente se apunta mucho vale para eso está para eso está bueno pues muchas gracias un abrazo y un placer está todo muchas gracias un abrazo gracias yo Pablo hablamos dentro de poco a vosotros chao y un abrazo y un abrazo